El chikungunya afectará a microempresarios que venden bebidas alcohólicas. Así lo vislumbró José Enrique Sánchez, economista de la Universidad Tecnológica Metropolitana. En un sondeo realizado por La Verdad Yucatán, se constató que uno de cada tres enfermos con chikungunya no sigue las indicaciones de su médico. Por ejemplo, Henry Moguel no teme ingerir bebidas alcohólicas a pesar de haber sufrido la enfermedad. Nuevamente me duró una semana, poco más de cinco días. ¿Cuáles fueron las indicaciones del médico? Pues principalmente mi médico me recomendó reposo, que me hidratara bien, que no ingiriera alcohol durante el periodo en el que me había dado y pues más que nada paracetamol. ¿Estás cumpliendo las indicaciones del médico? Pues, algunas se podría decir que sí. ¿Cuáles son las que no estás cumpliendo? Pues, sí bebí alcohol un poco durante la... después de la semana que me dio la enfermedad. En tanto existen quienes sí temen por su salud y siguieron al pie de la letra las recomendaciones clínicas. ¿Tienes las indicaciones del médico? Sí. ¿Todas? Sí. ¿No bebiste alcohol? No. ¿Has seguido las indicaciones al pie de la letra? Claro que sí, porque como todo buen paciente no quiero volver a enfermarme y sí. Es de esta manera como se exhorta a la población a seguir las indicaciones de su médico ante el chikungunya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!